Hace un rato que no podía regresar todas las llamadas perdidas que tenía. Hace un rato. Y ya las terminé todas. Ahorita también debo tener un cabrón a la otra vez, pero las terminé todas. Y entonces de repente alguien, pero no se enoje. Entonces yo no me enojo. Así es mi auto carácter. Entonces me decía Aura que había un payasito que se subía allá por su casa a la mañana. Estaba trabajando. Y que decía, ya, ya anda una señora. Alegrías, alegrías, alegrías. Ay, señora, mejor venda emputadas, emputadas, emputadas. Venda alegrías. Entonces así estoy yo con el tema de no se enoje. Es que de repente me tocan el nervio, cabrón, porque estás oyendo, ¿no? No saben con quién están hablando. Porque yo regreso las llamadas. Casi nunca contesto las. Regreso regularmente si me estoy ocupado. Entonces no guardan el pinche número. Tienen mi número y no lo guardan. O sea, no creen que sea mi número. No. ¿Quién sabe con quién habla? No, es adiós. No, ya. No voy a estar ahí. Y luego hay quien me toca el nervio porque con sus ideas geniales que está bien. O sea, de repente sí hay ideas geniales, pero de repente hay gente que es además muy testaruda. Me la gana. Planteante. ¿Quiere que hagas lo que ellos quieren? No, pues hazlo tú, amigo. Hazlo tú. ¿Por qué lo voy a hacer yo? No, pero es que... No, bueno. O sea, no nací como soy, cabrón. Unos añitos me ha llevado. Me estaba comentando, Claudia, porque comenté alguna anécdota hoy en la primera intervención. Entonces me estaba recordando, hay una foto muy famosa, muy famosa, que va a ser más famosa, donde yo voy con un diablito y dos cajas. Claudia va a un lado y un cabrón que ya se murió era un escobarba atrás, a un lado, porque era un cabrón. Era mi amigo, yo pensaba y luego resultó culebra. Ya se murió. Y luego Jesús Ortega va atrás y otros compañeros, porque era el equipo del PRD, yo era el vocero. Claudia era la vocera del entonces candidato López Obrador. Y llevamos todas las pruebas del fraude a las oficinas del PAN, las llevamos. Pero hoy les voy a platicar qué fue lo que hicimos, qué se fue en nuestro error. Y de ahí se agarró la derecha para decir sus mentiras. Eran un chingo de pruebas, la verdad. Y necesitamos una buena candidatura. Jalisco y Guanajuato están muy bien el posicionamiento de nuestro movimiento, pero las candidaturas que hay con todo respeto, con todo respeto, son competitivas, pero no para ganar. Son cuadros muy probados, aportan, pero ojalá. Es que eso tampoco se improvisa. A veces sí, fíjense, hace seis años la candidatura del FINA a mí me sorprendió. Yo no la conocía, la diputada federal de mayoría Morena la mandó y resultó un fenómeno. Ahí era Encinas el que había ido siempre. y yo creo que Encinas no hubiera generado el proceso que generó Delfina, que fue una cosa impresionante. Ganó, hace seis años ganó. Hoy ya está en la gubernatura, ahí anda el compañero presidente en una gira, de eso vamos a hablar. y este, entonces en Guanajuato y Jalisco quizás se requeriría algo así, algo como se dice fresco, pero bueno, sí urge, urge un cambio ahí en esos dos estados, en uno con movimiento desahuciado y el cretino y el faro en otro los paneaguados que ha demasiado tiempo. vieron la intriga de Carlos Loret de que había plagiado este, Claudia y Sheridan, que es un cretinazo también, vividor ese sí de la UNAM, Guillermo y Sheridan igual, de miserable, y Claudia en un mensaje de Twitter, X se llama ahora la chingadera esa, X de Xorrupta, este, los hace pinole, ahora sí que son unos bobos, pues si algo sabe, Claudia es de ciencia, si algo desarrolló Claudia, ella se desarrolló, se desenvolvió, nunca ha dejado de ser de izquierda, comprometida, pero buena parte de su actividad fue académica, se desarrolló en la vida académica, de hecho, de la academia llegó directo al gobierno del hoy compañero presidente, justo porque tenía un doctorado en ingeniería medioambiental y necesitaba alguien para la Secretaría de Medio Ambiente que supiera del tema, entonces ahí se dio la relación política que perdura y Claudia es una mujer muy capaz, es una mujer muy seria, muy estudiosa, es muy seria, muy sólida, en ese terreno, terreno académico solidísima, entonces ahí le hacen los mandados, les dije, me dio mucha ternura, hoy ha estado bueno, porque ella conoció a mi hermanita María Fernanda Campa Oranga, ella lo conoció desde niña, y Fernanda era una mujer admirable, una gran mujer, entonces ella fue geóloga, la primera geóloga mexicana, está bien que se va abriendo el camino a las mujeres, pero pues también estamos que sean competitivas, cabrón, que más bien que puedan ganar, aquí en Puebla necesitamos ganar, ahorita hablo de Puebla, está bien complicado Puebla, bien complicado, hoy me preocupó, me preocupó el ambiente en la primera reunión interna, muy cálidos, muy bien, pero la disputa interna, ahorita deben tener el consejo de Morena, difícil, difícil, que van a dejar fuera a Nacho Mier y Armenta, por favor, eso es una necedad, pues uno fue presidente del Senado, el otro es el líder de la bancada de Morena, pues cómo nos van a dejar fuera, este, que solo dos, bueno, pues le dicen a la comisión de encuesta, oye, no, pues aquí hay demasiados buenos compañeros, ahí te van todos, tú resuelve, mídelos a todos y mete a la encuesta a los seis más competitivos, ya, pues para qué te haces bolas, no, no tiene sentido maltratar a nadie, hoy, este, Nacho Mier me lo tenían hasta allá, hasta un rincón, ese líder de la fracción, a la chinga, no, no es correcto, este, y no, porque sea mi cuate, hombre, ahí estaba Nacho Mier, ahí estaba Chayo Rosario, la viuda de Barbosa, me ha mucho gusto verla, este, estaba Julio Huerta, de los más connotados, este, ay, cabrón, se me fue tan hombre, compañero, que fue secretario de gobierno con Barbosa, está anotado también, Márquez, su apellido materno es Márquez, este, Rosa Márquez, me ha mucho gusto verla, muchos compañeros, compañeras, Liz, ahí estaba nuestra propuesta, el PT, muchos compañeros, compañeras, diputadas de Puebla, ahí estaban, mis compañeras, Esther Martínez y Celestino, Araceli Celestino, no, muy bien, muy buen evento, me dio mucho gusto, ahí estaba Zola Linde, y estaba, de veras, estaba acordando, de verdad, Mario Saucedo es un compañero de izquierda en los cívicos, yo en los cívicos no lo respetaba mucho, pero vienen de una organización de lucha muy importante de Guerrero, él es de Jalisco, fue secretario general, el primer secretario general del Comité de Ejecutivo Nacional del PRD, lo metieron de cuña con Porfirio Muñoz Ledo, que era presidente, y lo traía jodido, aunque abro Mario, buen compañero, muy honesto, de los creyentes, él viene de la corriente de la teología de la liberación, un hombre de izquierda, muy simple, hay una bola de arañas ahí, había, me estaba acordando también de un compañero de Guerrero, más bien es deshonor a él, que lo respetaba mucho Raúl Álvarez Garín, fue diputado federal varias veces, luego hice buena relación con él, se portó pero cabronamente viril cuando la guerrilla, le torturaron a su hijita y a su hijito de dos años frente a él y no soltó prenda, una cosa, Sazueta, Humberto Sazueta, en el PRD era así, pero en la época de la guerrilla fue, Raúl Álvarez Garín le tenía mucha consideración y luego cuando leí un libro sobre la guerrilla, leí eso y a su compañera de vida también se la torturaron frente a él, ay cabrón, qué fuerte, gente que se mantuvo firme, piensa qué bueno que me acordé, Humberto Sazueta, y a Mario Saucedo yo le tengo mucho respeto, me dio mucho gusto, además fue muy cálido conmigo, me dijo, cabrón, lo que hiciste es una chingonería, lo de la campaña, que en tercer lugar, está muy orgulloso, me dijo, me dio mucho gusto, entonces en mi discurso lo comenté que ahí estaba, porque, pues no podía hablar de todos los que estaban, se hubiera armado la pelotera, está muy, muy tenso, Puebla, digo, ahí está Mieris, ahí, y Armenta, y Chayo, y Huerte, no, no, se hubiera armado el desmadre, se hubiera armado el desmadre, no había manera, hoy que está habiendo el evento de aquí de Puebla, no, si es que enfrentamos una estructura descomunal, descomunal, no, está cabrón ganarle eso, y con un poquito más de tiempo hubiéramos podido, noviembre si hubiera dado, noviembre si hubiera dado, pero no hay, ahora sí que no hay amargura, yo estoy apoyando con toda Claudia, consta, soy, hoy Estela Damián fue muy, muy, muy gentil, me dijo, eres muy generoso, fue un comentario que me, me llegó al corazón, porque hemos sido de equipos adversarios, es una buena operadora política, me encargó, no sé si la estructura electoral o promoción del voto, una de las dos, yo, luego, ahí, este, me hago bolas, está muy claro, son cosas diferentes, pero me hago bolas, no sé cuál de las dos le encargaron, Estela Damián, es una mujer muy organizada, muy competente, este, y me gustó su comentario, me gustó, muy difícil, el segundo evento, el sonido era malísimo, malísimo, yo intervine y vi, no, no había manera de que conectaras, estaba muy malo, salud, estaba muy malo el sonido, esto no había, hombre, muy malo, muy malo, y cuando terminé, fui y le dije a Mario y a Claudia, va a ser muy difícil, y les dije, y no me creyeron, ellos hablaron del micrófono, era igual, del micrófono, que es, es más, es más natural, yo creo, yo me fui a la tril, es como más formal, y este, no, pues batallaron, no se entendía ni madre, es una lástima, porque era muy fuerte evento, muy fuerte, una muy fuerte asistencia, quienes firmaron, se veían, yo diría pueblo, pero tenían sociedad civil, bien, la verdad, muy diverso, bien, estaba ahí una campeona de boxeo, es las mujeres en México, se han vuelto buenas para el boxeo, también en Hidalgo, hubo una compañera igual, con su cinturón de campeona, aquí había una, también, uno de, uno de los músicos, de patita de perro, de música, rock para niños, letras interesantes, me regaló ahí un, un libro con la letra, total, fue unas buenas reuniones, buenas reuniones, ambas, me, me gustó, este, muy bien, la gente conmigo, cabronamente cálida, cabronamente cálida, yo estoy, pues contento, muy bien, muy bien, les digo, no llegué al desayuno, se me fue ya, no, si llegamos rayando, en realidad llegaron tarde, ellos al evento, yo llegué bien, luego fuimos al segundo evento, que era muy grande, les digo, pero, si el sonido, ahí mal, ahí falló, me tocó por delante, fui muy breve, porque me di cuenta, que digo, no me iba a extender, pero todos me di cuenta, que el sonido no, no, no te daba, no te daba, es una lástima, porque fue un muy buen evento, muy fuerte participación, como es sábado, en ambos estuvo Sergio Salomón, el gobernador, abajo en el abierto, dio un mensaje en la interna, fue, ya lo dije, también muy gentil, este, pues Mario y Claudia, andan en buen plan, la verdad, buen, buen plan, Claudia, está entendiéndose bien, con Mario ahí, que bueno, porque además, pues es el dirigente morena, y es quien, va a ser clave, en todo lo que venga, y están dándosele garantías, a la gente, sí, hombre, es una mala persona, buluarte, golpista, golpista, son los, los procesos, que hacen, como un golpe de estado, ya no es bien visto, que el ejército, se levante, y mate al, presidente, presidenta, mujer, hombre, pues hacen, como en Brasil, o como en Perú, el congreso, da el golpe, le dan una, vestimenta jurídica, que no tienen, y este, e imponen, fue lo que hicieron, en Bolivia, en Bolivia, fue un golpe de estado, en forma, fue el ejército, en Brasil, fue un golpe, a través del congreso, Louffer, le llama, a la lanza tirado, es una de las variantes, regularmente, es el poder judicial, o el poder legislativo, usando, combinación con el poder judicial, los medios, siempre presentes, son de la derecha, de los poderosos, económicamente, y haciendo, toda la tarea, lo van a intentar acá, lo han intentado, con el compañero presidente, y lo van a seguir intentando, con Claudia Sheinbaum, pardo, no tengo duda, que vamos a ganar, 2024, el reto, es ganar, la mayoría calificada, entonces, Puebla, es el cuarto padrón, más importante del país, es muy importante, y la atención, está, a todo lo que da, a todo lo que da, la verdad, es que, este, hasta donde, yo entiendo, de los varones, están disputando, Armenta, y Nacho Mier, hasta donde, yo entiendo, de las mujeres, no sé, fíjense, de huerta, yo no lo, no lo he tratado, era el secretario de gobierno, me dice, que es muy buen operador político, y él fue el responsable, de la campaña, de Claudia, está, está el pronóstico reservado, aquí, Puebla, sería una lástima, que nos rompiéramos, porque si nos rompemos, vamos a perder, si nos rompemos, le abrimos el camino, a la derecha, para que regrese, 26 aspirantes, decía un amigo mío, éramos muchos, y parió la abuela, está, tenso, natural, también, natural, que así sea, en el DF, salió por unanimidad, y todo, pero la tensión, está todo lo que da, está todo lo que da, yo no, aunque este es mi espacio, personalísimo, ya dije, ya dije, lo que tenía que decir, ya dije, quién me representa, que es, este, Clara Brugada, y López Gatell, López Gatell, y Clara Brugada, y ya, no, 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 en la capital del país, digo, quién me representa, porque yo iba a contender, yo iba a contender, y, si me incluyeron, en una encuesta, para ver, el, la situación, y yo estaba, estoy ahí, con Jarvis, abajo, 33, el 29, o sea, y no había hecho, nada, todavía, y ya, si hice la declaración que hice, que la seguiría suscribiendo, y ya, ya no, ya no me metí, estoy, además, estoy bien, tranquilo, lo de la vocería, va a jugar un papel, cada vez más importante, y Claudia, está incluyente, y respetuosa, y, este, y lo que me plantea, para adelante, está bien, está bien, está bien, entonces, no, no es lo que, a mí me hubiese gustado, también, es cierto, pero yo dije, que donde me pidieran, que ayudara, ya ayudaría, y eso voy a hacer, voy a cumplir mi palabra, porque no, no digo una cosa, en público, y otra en privado, y puedo ayudar, mucho, donde quiere que ayude, entonces, así lo haré, me estaba comentando, Eurípides, el representante morena, ya para entrar al, al tema, ahora sí, nos hemos tardado en entrar, me estaba comentando, Eurípides, son unos canallas, los del INE, yo pensé que ya estaba resuelto, y no está resuelto, en los lineamientos, cambiaron la redacción, pero los requisitos, para el registro, dejaron, que el partido debe ver, que no hay una sanción administrativa, por violencia política, de género, hijos de la chingada, son miserables, en la, envueltos, en el discurso, de la, de la equidad, de género, y de erradicar, la violencia, contra las mujeres, son demagogos, demagogas, en realidad, están, impulsando, una campaña miserable, para joder, compañeros y compañeras, y a mí, me desencantaría, joderme, desencantaría, no saben, si me, si me quieren hacer un daño, les va a salir peor, les va a salir peor, se van a arrepentir, si me hacen una chingadera, se van a arrepentir, van a decir, como lo hubiéramos dejado, está impugnado, por Morena, está impugnado, por el PT, creo que está impugnado, por todos los partidos, también, la Junta de Conocerción Política, la Cámara de Diputados, le va a decir, entonces, bien, bien, regreso a la Cámara, a ver si es dos, el siguiente es diez, yo creo que como el quince de octubre, en la, en la siguiente quincena, regreso a la Cámara, agárrense, paneaguados, que ahí les voy, los veo desatendidos, voy a ir a ponerlos en orden, han hecho un escándalo, pues si es una imagen, poco chocante, no, de la alcaldesa de Tecama, ¿cómo se llama nuestra compañera, alcaldesa de Tecama, por favor, ahora, que le dio un beso en la mano, al compañero presidente, a mí me ha pasado, en los míticos, 20 alguien me dio un beso en la mano, yo, espérate cabrón, no, lo hacen así de, este, pues es un, Mariel, Gutiérrez, Mariela, Mariel, Mariel, Mariel Gutiérrez, y además salió a hacer un video, entonces, Kenia López Rabadán, que no se aguanta, este, que, que austeridad, siempre es una cocina, una casa, bien, pues que nos muestre la suya, Kenia, o que nos muestre la de su candidata, Xochitl, le gustaría bien que nos la mostrar, y que nos explique, porque ellas tienen derecho, a tener una casa así, y la compañía alcaldesa, no, que es mucho más modesta, porque vi en Tecama, que más, pues le da un beso en la mano, un pequeño presidente, yo no he visto más que la imagen, no sé cuál fue su reacción, o, a ver el video, ponlo completo, porque nomás se ve el beso así, yo creo que, estaba despierto, pues ya la había saludado, o algo, no sé cómo fue, el tema es que están rabiosos, no, ya saben que, o sea, no hay un acto de corrupción, no hay un acto de prepotencia, no, nada, hombre, es estar jodiendo, bueno, es como lo de la tesis de Claudia, saben perfectamente que es intriga, pero, como dice el compañero presidente, este, tú, algo tizna, no, la intriga, algo, deja ahí alguna duda, ya están pensando, ahora resulta que todos copian las tesis, la mía, cuando la vean, van a decir, igual que plagia, no sé qué cosa, todo está, este, documentado, donde salió, le alzó la mano a la alcaldesa, y a Delfina, le alzó la mano a las dos, y entonces, compañero presidente, ni se da cuenta, la compañera, cuando baja la mano, se la, se la besa, porque le alzó la mano a las dos, y el sonríe, exacto, y, y es, este, fue, fue, mira, y luego le da un abrazo grande, el compañero presidente, ah, no, le da un abrazo muy cálido, y les levanta las manos a las dos, o sea, algo les hizo un reconocimiento a ambas, y entonces, no, y es una chingadera la foto que tienen, porque estoy viendo el video, y, y la, la foto que tienen es como si él estuviera así, no, así, como ahí, andale, bésame la mano, y no fue así, a la hora que bajan las manos, ella le toma y le besa, como una, pues es un gesto que ella tiene, que, que así la foto como la sacaron puede resultar chocante, como lo dije, pero así se entiende perfecto, no estoy diciendo, no estoy justificando nada, pues es lo que a ella le nació del corazón, no es, por cierto, un acto servil, es un acto, como de los padres de antes, un acto amoroso, así, de cariño y respeto, yo, en mi casa, si besaban la mano, de los, de los sacerdotes, cabrón, no, 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 y se estilaba que le besaras la mano al papá, sobre todo a la mamá, menos, a mí no me tocó ya prácticamente, esta caballerosidad de besarle la mano a la mujer, que era también una galantería, y este, y está claro que no fue un acto, no, soy el compañero presidente, le besa la mano a Delfina, son unos miserables, y en realidad, pues es estar golpeando, el besa mano será, algunos articulistas lo plantearon, el día del presidente, el primero de septiembre, en la instalación de, la sesión de Congreso General, las dos cámaras, el presidente iba a dar su informe, que en realidad iba a que le aplaudieran, como focas, la claque, claque o claque, siempre me hago bolas ahí, a ver, creo que es claque, a ver, claque con acento, claque es claque, claque es un baile, un baile moderno, y claque, o sea, nada que ver una cosa con otra, si lo pone sin acento, si lo pone sin acento, ¿qué le pasa a esta cosa? si lo pone sin acento, es totalmente otro el significado, grupo de personas que asisten a un espectáculo, con el fin de aplaudir en momentos señalados, la claque, grupo de personas que aplauden, defienden o alaban las acciones de otra, buscando algún provecho, así son los panehuados, son claque, este claque es baile, si, dije, no, no es claque, es claque, vean la importancia de la ortografía, no es que yo sea mamón, o sea, es que dices cosas diferentes, en fin, por ejemplo, en Pachuca me equivoqué, dije, vinimos, y es correcto, si ves, si hubies tenido tiempo pasado, vinimos, ayer era, era venimos, porque venimos a oír a Claudia Sheinbaum, y yo dije, vinimos, es un error, no me di cuenta, pero bueno, se equivoca uno también, pues ni que fueras perfecto, entonces esto, el beso a manos era, el primero de septiembre, le aplaudían a rabiar, la claque, del PRI, ahí, se ponían de tapete el presidente, y luego iban a Palacio Nacional, a felicitarlo, por su discurso, y por su informe, y era un privilegio, que tú fueras de los que, estabas invitado, a ir a besarle la mano, que no se la besaba nadie, pero le llamaban, el beso a manos, porque era, señor presidente, que vienes tú, magistral, maravilloso, este, y entonces empezaron, a joder con esas cosas, cómo les arde, que el compañero presidente, tenga, entonces volviendo, a lo que estábamos hablando, del día del presidente, era el beso a manos famoso, al papa, quien fue del mazo, creo que le besó la mano, se les olvida, más allá de sus creencias, es que son unos ignorantes, de la historia, todos los que andan, en los discursos, Dios te bendiga, yo respeto sus creencias, pero somos un estado laico, y no deben plantear, para nada, su visión religiosa, hubo guerras, por eso, se separó la iglesia, el estado, a mediados del siglo XIX, fue una de las muchas hazañas, de los liberales, una de las muchas, la gran hazaña, fue restaurar la república, entonces, a mí se me paran los pelos, son ignorantes, en la historia nuestra, y por lo tanto, pues son irresponsables, se creen muy simpáticos, son muy, este, bueno, hay quienes, inclusive no creen en nada, y andan diciendo, Dios te bendiga, de farsantes, de demagogos, yo creo que, yo no comparto, yo no comparto, la verdad es que, hay que respetar las creencias, y una manera, de respetar las creencias, es no hacerte pasar, por lo que no eres, porque en realidad, es una burla, una creencia, si tú dices, que Dios te bendiga, y no crees en eso, eso es una burla, sin duda, a la gente, le agrada más, que le digas, que Dios te bendiga, aunque seas un pinche hipócrita, aunque seas un farsante, a que digas, yo no creo, fíjense que fuerte, fíjense que fuerte, entonces, volviendo al tema, así era súper común, al cardenal, a los obispos, a los sacerdotes, besarle la mano, besar, cuatrocientos cabrons, ahí, no, sáquese, no, no, además, pues otro ser humano, o sea, a mi abuela, no, le besaba yo la mano, era súper limpia, luego se encabronaba, porque luego se, era, era, no era así de melosa, en la chingada, nada, pero era de, al irte, tenías que darle su beso, despedida, y así, qué cabrón, dormimos juntos, o sea, que, ay, sí, ya, ya regresabas, a darle su beso, entonces, es una manera, ciertamente, de, servil, servil, de, eh, de condescendencia extrema, de subordinación, sí, gracias, y por eso están de farsantes, pero ya vi el video, no lo había visto, y es un acto amoroso, en realidad, el que está haciendo la alcaldesa de Tecama, está muy agradecida del supergesto, porque además es un supergesto, yo no he visto al compañero presidente, alzándole la mano a un alcalde, a una alcaldesa, por su trabajo, porque seguro fue un reconocimiento a su trabajo, y a Delfina, a Delfina le quiere mucho, el compañero presidente, es una mujer, muy humilde, de origen, muy humilde, muy sencilla, su casa, yo no, yo no la conozco por dentro de la casa, pero vi la fachada, es humildísima, y en esa casa he vivido siempre, desde niña, es una mujer, muy accesible, muy sencilla, no se le, yo la traté, la traté primero como candidata, y era, realmente sensacional, luego la traté como secretaria de Educación Pública, y era una mujer absolutamente sencilla, no de pose, una mujer realmente, no, no se le ha subido nunca, no se le ha subido nunca, muy, este, muy buen ser humano, Delfina Gómez Álvarez, larga vida, Delfina Gómez Álvarez, yo la quiero mucho, y no, no la he tratado, no tengo esa amistad, no, no, me parece un buen ser humano, trae ahí a la araña de Eugenio Martínez, que había sido su dirigente, pero que lo superó desde hace seis años, y ahora ni se diga, ella es su jefa, la gobernadora, Horacio Duarte es un compañero muy capaz, conmigo roñoso, antes era más cuidadoso en el trato, muy roñoso, yo le reconozco su talento, su capacidad, es un gran político, bueno, el propio Eugenio es un tipo, en cuanto a construcción, es un gran operador político, Eugenio, un gran operador, entonces, traen con lo del besamanos, y con lo de la tesis de Claudia, que supuestamente plagió, que insisto, si me apabulló, hoy lo comenté, en un parrafito, los pone de cabeza, es una argumentación, es muy sólida, entonces, pues ahí, ni que, ni que digan, ni que digan, totalmente, serio, este, el asunto. Cuida tu billete, el besamanosprista, si así se llamaba, era agradecimiento, por los miles de millones, en impuestos, que el presidente, en todos los perdones, ni siquiera, ni siquiera, cuida tu billete, muchas gracias, saludos, porque era, los diputados, los gobernadores, todos los priistas, se iban y se le ponían de tapete, porque además, era Dios sobre la tierra, el presidente, su palabra era, ley, lo que dijera, era, ahora sí, como decían, lo que, qué hora es la que usted diga, señor presidente, durante todo ese tiempo, estos medios, que hoy joden al compañero presidente, eran igual de serviles, con el poder, no eran capaces, de hacer una crítica al presidente, no eran capaces, se jugaba el físico, quien lo hacía, entonces, eran unos serviles, y ahora están, son, es, majaderamente hipócrita, la actitud de los medios, y de la derecha, son unos, ahora sí, que como decía, mi hermanita, María Fernanda Campo, son unos cerdos, con respeto a los puerquitos, porque, este, no tienen moral, no tienen principios, no tienen ética, no tienen decencia, no tienen nada, hombre, no tienen nada, no son, fíjense, no, ni para qué digo, lo van a estar criticando, pero, le sorprendería, hay un paneaguado, que se porta muy bien conmigo, se ha portado muy decente, muy decente, no lo hubiese esperado yo de él, la verdad, Santiago Nieto, a mí cada vez, me convence menos, Santiago Nieto, yo me fui con la finta, igual así, como Dreser, y todo eso, no me, no me, no me gusta su actitud, no me gusta su manera, no me convence, cada vez, me convence menos, yo cuando, está en el PRI, que se lo eché un peña, y todo, y jajajajón, y luego, acá en la, unidad de inteligencia financiera, y no, a mí me hizo una cosa que, yo hay de buena fe, y de bobo, y le hice caso, y no, 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 ha sido terrible, ha sido terrible, y no de modo que no lo sepa, se lo reclamé en algún momento, fuerte, fuerte, entonces, no, no me gusta, no me gusta su actitud, no, no me, no, no me parece fiar, no me parece fiar. Marcelo, pues, está errático, está errático, está pidiendo, la nulidad del proceso, y que se repita, hace tres minutos, por mí, el presidente, unificamos el acuerdo de admisión, ya le admitieron, pues, ya tardaron, la verdad, a, 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 a Marcelo Ebrard, caos, 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 su, su recurso, de queja, ya se lo va a aceptar, entonces, pues, ya el tribunal, ya no tiene, no tiene vela en el asunto, porque al aceptar, el, recurso, formalmente, pues, ya el tiempo que lleva, el desahogo del mismo. Nos vemos, nos vemos mañana, sur de Chiapas, sin proyectos, como sin proyectos, me metí un chingo a Chiapas, hombre, nos vemos, nos vemos mañana, vámonos.